El principio activo mosaprida pertenece al grupo de los medicamentos gastrocinéticos, entre los que también se encuentran otros como la clevoprida, alisaprida, metoclopramida, domperidona o cisaprida. La mosaprida actúa estimulando de forma selectiva unos receptores nerviosos de la capa muscular gastrointestinal, liberando un mediador químico que es la acetilcolina que ejerce los efectos terapéuticos del medicamento. Estos efectos consisten esencialmente en estimular la motilidad de la porción inicial del tubo digestivo, es decir, esófago, estómago e intestino, acelerando así la evacuación gástrica. La mosaprida está indicada en los siguientes trastornos digestivos. Dispepsia funcional, la que no es debida a úlceras y también en la indigestión. Está indicada en las molestias digestivas como la sensación de distensión o plenitud de estómago después de las comidas, en los eructos, las náuseas o los vómitos. También está indicada para tratar la esofagitis por reflujo o síntomas del reflujo gastroesofágico, incluyendo pirosis, que es la ardor en el estómago, la acidez, las regurgitaciones, el dolor retroesternal. También para tratar la gastroparesia, los trastornos digestivos consecutivos a cirugía gastrointestinal, también conocidos como posvagotomía o antrectomía. También para tratar la dilatación gástrica y el síndrome del intestino irritable. Al igual que todos los medicamentos, la mosaprida puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufren. La mosaprida es un medicamento generalmente bien tolerado. No presenta efectos del tipo neurológico, como los síntomas extra piramidales, que son posibles con otros gastrocinéticos. Pero se han observado los siguientes efectos secundarios, que suelen ser de carácter leve. Diarreas o heces blandas, estreñimiento, náuseas y vómitos, boca seca, dolor abdominal del tipo cólico, palpitaciones, mareos, vértigo, dolor de cabeza, cansancio y somnolencia. También se han observado alteraciones de resultados de los análisis de sangre, tales como el aumento de los eosinófilos en la sangre, aumento de los triglicéridos y elevación de las transaminasas, la ALT y la AST. También la fosfata alcalina y la gamma-GT. Usted no debería usar la mosaprida si es alérgico, hipersensible a este principio activo o si cree que puede ser alérgico, entonces lo correcto es consultar a su médico. Tampoco debería tomar la mosaprida si usted es la paciente y está embarazada o si está amamantando a su bebé. No se dispone de estudios clínicos suficientes para garantizar la seguridad del uso y la eficiencia de la mosaprida en los niños, por lo que no se recomienda el uso de este medicamento a este grupo de edad. Se debe tener especial cuidado con la mosaprida si es que se padece algún trastorno del hígado o del riñón. La mosaprida debe ser administrada con precaución en pacientes con alteración de la función hepática o renal disminuida. También si se trata de un paciente de edad avanzada, en este caso es posible que el médico recomiende una dosis inferior a la del adulto mayor. No se recomienda la administración continuada de la mosaprida si no se ha observado una mejoría de los síntomas tras dos semanas de tratamiento. Usted debe informar a su médico si es que está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los productos de plantas medicinales o los adquiridos en receta médica. Y especialmente los medicamentos con efecto atropínicos o anticolinérgicos. Estos medicamentos podrían neutralizar los efectos terapéuticos de la mosaprida. También los opiáceos y las sustancias emparentadas químicamente que pueden reducir la motilidad gastrointestinal. Así como también la eritromicina que puede aumentar el riesgo de las alteraciones del ritmo cardíaco o de la prolongación del cute. La mosaprida puede tomarse junto con las comidas o fuera de ellas. No se dispone de estudios clínicos controlados sobre la seguridad del uso de la mosaprina durante el embarazo, por lo que no se recomienda la utilización de este fármaco en esta situación. Los estudios de toxicidad en animales de laboratorio no muestran efectos nocivos sobre los embriones y fetos, aunque estos datos no pueden extrapolarse directamente al ser humano. En determinadas circunstancias el médico podría prescribir este medicamento si considera que los posibles beneficios sobrepasan el riesgo de su utilización en una mujer embarazada. La mosaprida no debe administrarse durante la lactancia. Este principio activo no está recomendado en menores de 18 años. Infrecuentemente la mosaprida puede dar lugar a mareos o a somnolencia, por lo que es recomendable comprobar previamente cómo es que le afecta la toma de este medicamento. El médico administrará con precaución este medicamento a pacientes de edad avanzada que pueden requerir un ajuste de dosis. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los efectos secundarios de la mosaprida. Recuerde que educándose usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga un excelente día.